Resolverá ahí el 2 de abril los registros a gubernatura de Hidalgo. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo confirmó que será el sábado 2 de abril, cuando el Consejo General sesionará para resolver los cinco registros de candidaturas para contender por la gubernatura, tras el periodo de solicitud de registro. La primera solicitud fue recibida el 21 de marzo por parte de Rafael Sánchez, en calidad de ciudadano, sin el respaldo de algún partido político. Mientras tanto, Julio Menchaca Salazar realizó su registro ante el IE el lunes pasado. Carolina Villano, Austria, abanderada por la coalición Vapor Hidalgo y diputada federal con licencia, es militante priista, pero la postuló el albiazul. En tanto, Francisco Javier Verganza compite por Movimiento Ciudadano, originalmente había buscado la candidatura de Morena. Casi al límite del periodo establecido para el cierre de registros, el Partido Verde Ecologista de México acudió para inscribir a José Luis Lima Morales como su abanderado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!